Hay algo en tu interior que no me quieres contar Cuando tú lo conociste a él Todo comenzó a cambiar, el amor que yo sentía por ti También se empezó a enfriar Dame un poco más de paz y hablaré a tu corazón Sueño contigo, sueño en silencio Dejo que el viento muestre el camino Sueño contigo, porque te amo Creo que el tiempo podrá sanarnos Estaba perdido pero te encontré Y tú me elegiste a mí Cuando nadie cree en el amor Te lo juro que yo sí Y yo viví malos momentos En un bosque muy siniestro Nunca te voy a olvidar Yo no te quiero perder Sueño contigo Sueño en silencio Sueño contigo, porque te amo Creo que el tiempo podrá sanarnos Sueño contigo, porque te amo Creo que el tiempo podrá sanarnos Sueño contigo, porque te amo